¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a nuestra sección del clima en donde les tenemos muchísima información por supuesto en este martes porque hay varios sistemas que continúan afectando al territorio nacional generando condiciones de cielo muy inestables y presencia de lluvias. Dos canales de baja presión ya desde días anteriores han estado reforzando la entrada de humedad que proviene de ambos océanos manteniendo presencia de lluvias importantes sobre todo en los estados que conforman el occidente, el centro, el oriente, el sureste y la península de Yucatán y esto es porque además están interactuando con el paso de la onda tropical número 16 y número 17 de esta temporada y eso por supuesto ha estado reforzando el pronóstico de precipitaciones. Para nuestra región del noroeste mexicano continuamos con un 25% de potencial de lluvias ligeras y dispersas y estas llegaron a presentarse que también vienen acompañadas de actividad eléctrica. Demos un recorrido en otros puntos de nuestro país donde Tijuana amanece con 16 grados, La Paz un cielo mayormente despejado y en Chihuahua 24 grados centígrados. Ya hacia el noreste 26 grados en la Sultana del Norte, Guadalajara, Jalisco amanece con 18 grados, una mañana muy fresca en la Perla Tapatía y hacia el centro en la Ciudad de México tenemos nublados parciales y un valor actual de 17 grados. Oaxaca amanece con un cielo mayormente nublado y entre Tuxla y Mérida tenemos temperaturas que cambian desde los 25 hasta alcanzar los 28 grados. Y en el estado de Sonora en este momento tenemos temperaturas ya muy altas que van cambiando desde los 30 hasta alcanzar los 32 grados. Y además se prevé que en los próximos cinco días en Navojoa vamos a amanecer con temperaturas que van a oscilar entre los 25 y los 27 grados. Y para la tarde las máximas van a estar alcanzando hasta los 39 grados centígrados. Mañana miércoles mitad de semana en Ciudad Obregón, Sonora se va a estar presentando un cielo parcialmente nublado acompañado de temperaturas que van a estar cambiando desde los 26 hasta alcanzar 38 grados centígrados. Y en general las temperaturas paraguay más van a estar oscilando desde los 27 hasta alcanzar los 35 grados presentándose condiciones de cielo de mayormente despejadas a parcialmente nubladas. La fase lunar continúa como luna llena, salida de la luna 18 horas 43 minutos, puesta 5 horas 18 minutos. La salida del sol se registró a las 5 de la mañana con 35 minutos y la puesta se prevé a las 19 horas 24 minutos. Con esta información me despido deseándoles que continúen disfrutando del transcurso de este martes. La salida del sol se registró a las 5 de la mañana con 35 minutos.